Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos de regreso en los Backrooms de Roblox chicos porque los han actualizado y vamos a ir a conseguir todas las nuevas figuritas Primero vamos a ver que fue lo que pusieron porque pusieron formas muy pero muy pro chicos, miren las vamos a ver a continuación Y agregaron a nada más y nada menos que aquí están chicos, miren, super cool, agregaron a Deeper de Gravity Falls, agregaron a Odi de Garfield, una de mis caricaturas favoritas chicos Agregaron al tío Stump que también miren como se ve super glitchado, de verdad que se ve terrorífico el tío Stump así ¿no? Agregaron una Mongoose al impostor rojo chicos, que este también miren los dientitos, los tiene como de piraña Y tenemos a Garfield, se agregaron a Odi y también agregaron a Garfield chicos, que las manos se le ven bastante largas fuera de lo normal Porque Garfield no tiene las manos así pero obviamente lo alcanzó el glitch y es un Garfield más terrorífico chicos Así que acompáñenme a la aventura de hoy mis tocinillos que vamos a empezar Primero que nada vamos a ir por uno que se encuentra por acá chicos y recuerden suscribirse al canal si son nuevos para no perderse ninguno de los videos Venimos por acá en la alberquita que este está muy pero muy rápido y vamos a ver este código chicos que dice WARD Perfecto chicos, el código es WARD, entonces ahora nos vamos a regresar de nuevo al menú principal Bueno más bien al lobby y nos vamos a introducir en la alcantarilla donde están nuestros amigos de Rive on Friends Que han agregado una nueva sección por aquí, la vamos a descubrir Y también vamos a agarrar de una vez esta batería chicos que la vamos a necesitar de nuevo ¿vale? Entonces llegamos aquí chicos y acaban de agregar esto de aquí, miren es como una puerta que dice Entra el código, pon el código ¿vale? Entonces lo vamos a poner chicos, aquí se supone que debe de ir el código que acabamos de ver Y decía, lo vamos a escribir igual, decía WARD ¿vale? Le vamos a dar aquí y se ha abierto chicos y tenemos a la mongo rojo Uy que genial ¿eh? que genial la forma de conseguir esta mongo, miren, miren los dientitos ¿Cuál código es? me dice el compañero, déjenle digo, lo vamos a ayudar ¿vale? Lo vamos a ayudar chicos, vamos a ver si lo consigue, a ver, ya le dije el código Lo va a ir a poner, vamos a ver, estamos ayudando a un compañero, somos muy buenas personas chicos Ustedes también deberían de ayudar a los demás en la vida chicos, en la vida diaria Cuando les pidan un favor y puedan hacerlo Creo que no lo puede poner, a ver, le voy a decir que es así, en mayúsculas Vamos a ver, mayúsculas Vamos a ver si puede ponerlo Vamos compañero, si puedes, si puedes cuquín A ver, lo está intentando poner o no sé qué pasó Pues no sé qué pasó chicos O tal vez ya lo sacó y le habló su mamá Y bueno, bueno, ya le dijimos el código chicos Nosotros vamos a continuar agarrando nuestros morphs Vamos a abrir por aquí chicos Porque por aquí nos vamos a encontrar otro morph que está justamente aquí Miren, si lo consiguió creo Si lo consiguió, no sé qué está haciendo No sé, no sé qué está haciendo chicos Pero bueno, vamos a conseguir este que tenemos aquí en la esquina Y tenemos a Odi Dice gracias, si lo consiguió chicos Miren, me está diciendo gracias Y conseguimos a Odi, el perrito de Garfield Este perrito me encantaba, la verdad es que era bastante divertido Y miren, está súper guapo Está súper grande Y miren cómo da saltitos La verdad es que me ha gustado mucho chicos Nos vamos a regresar ahora sí al spawn Para seguir consiguiendo las demás formas Que todavía nos hacen falta tres Porque metieron cinco en esta actualización chicos Vamos a ir a utilizar la pila Entonces síganme los buenos Nos vamos a ir por esta parte muchachos Luego nos venimos por acá Miren este peloncito Está muy gracioso Luego nos vamos a venir a la zona del elevador chicos Simplemente sigan mi caminito Y recuerdan esta parte que abrieron por aquí Nos vamos a entrar por este tramito chiquitito Este pedazo de pared abierto Vamos a poner la pila aquí ¿Qué pasó? ¡Ah, ya la pusimos! ¡Corren! Recuerda que se cae esto, eh Y ahora sí nos deja abrir esto chicos Uy, apenitas alcancé a pasar el puente Miren, creo que ese chico no trae la batería No, no trae la batería F Bueno, nosotros abrimos aquí Y tenemos otra figura chicos De este lado Vamos a tener que hacer un salto Uy, casi me caigo Un salto No podemos caernos Chicos ¡No! Ah, vale, no me regresan Sí me caí Pero no me regresan chicos ¡Perfecto! Y conseguimos ¡A Garfield! Que este me encanta también chicos De mis caricaturas favoritas Miren Los brazos están bien Oigan Garfield está muy pero muy alto ¿No? Garfield en la caricatura era chiquito Y gordito Y aquí el glitch Lo hizo muy pero muy grandote La verdad es que me ha gustado mucho Este Garfield chicos Nos vamos a regresar Ahora sí Al spawn Porque nos hacen falta Dos figuritas chicos Para esto Para esto nos vamos a ir He agarrado He agarrado el martillo Que está acá por el área De los Ribbon Friends Para ver si con esto Podemos romper Ese vidrio de ahí chicos Entonces nos vamos a dirigir Para allá Para ver si con este funciona Espero que sí Entonces nos vamos de nuevo Al área de Magne Agarra este martillito Agarra este martillito con la esperanza De que podamos romper ese cristal Debería de funcionar ¿No? Porque al final de cuentas Nos pide un martillo Y pues traemos un martillo Chicos Vamos tocinos por favor Y rompemos Perfecto Sí sirvió chicos Y tenemos Al tío Stan Uhu Entonces chicos Ahorita les voy a decir Dónde está el martillo ¿Vale? Por si no saben bien Dónde está Miren Está bien grandote Chicos Me ha gustado Bastante Vamos a agarrar esta mano Que tenemos aquí también Porque las vamos a necesitar Es una nueva herramienta Nos vamos a ir al área De Doh chicos Aquí Aquí mismo En el último portal Y vamos a subir nuevamente Recuerden que entramos A una dimensión desconocida Acá arriba Pues ahora lo que vamos a hacer Va a ser poner esto aquí Miren Vamos a poner la manita aquí Y se debe de abrir aquí Creo Oh Pero que pasó Me voy a hacer más chiquito Porque estoy muy grandote Y tenemos A nuestro Nuestro último Morph Chicos Nuestro último Morph Que es Sniper Y ahora sí Hemos coleccionado Todos Los nuevos Morphs De esta actualización Miren Está súper chido Me ha gustado Bastante Creo que es mi favorito De esta nueva actualización Díganme en los comentarios Cuál es su favorito Chicos Y les voy a decir Dónde encontrar el martillo Regresamos Al lobby Chicos Y nos venimos Por aquí Miren De nuevo Por el área De Riven Para los que no sepan Dónde conseguirlo Ok Ya me abrieron Perfecto Y el martillo Está en esta esquina Chicos Hay más martillos En el mapa Pero creo que este Es bastante sencillo De conseguir Y con ese Van a poder Romper el cristal Muchacho Pues bueno Mis tocinillos Hemos conseguido Todos los nuevos Morphs Espero les haya gustado Recuerden que si son nuevos Suscribirse Y activar las notificaciones Y dejar su buen Like Recuerden decirme En los comentarios Cual personaje Les gustó mucho Mucho De esta nueva Actualización Yo me despido Bye bye